¡Muy bien, niños! ¡Vamos, chachaditos! ¡Otra vamos! ¡Ven, en terror de la llanta! ¡Vamos! ¡Vamos, chachaditos! ¡Vale! ¡Porque no hay chachos que no se seque ni diosas que no se fuentes! ¡Y ahora es cuando tiene iglesia y hacen al sabor al caldo! ¡Vamos! ¡Vamos, para arriba, terror, sabe, maldito Isi! ¡Vaya, salida, rapidísima violista! ¡Terror, terror me está matando! ¡Terror que hace buen día, Dios, feliz! ¡Terror que va a dar la abusión así! ¡Il,bec! ¡Será! ¡Il,bec! Isis y si les cuento algo a este tremendo toro es muy difícil ver que se me quede, se llama maldito Isis y acaba de tirarlo de los...